FM Vida 91.1 Acompañándote siempre y en tu regreso a casa María es el testigo silencioso del cumplimiento de las promesas de Dios Por María nos llega el linaje de quien aplastará la cabeza del maligno María es la nueva mujer, la nueva Eva María es la heredera de la fe de Israel María es la virgen que concebirá y daría a luz un hijo que se llamará Emanuel María es la morada de la presencia de Dios que encarna a su hijo Su seno puro y virginal es el arca de la alianza Su maternidad junto a la cruz se constituirá madre de todos los pueblos María es ejemplo y presencia María es la virgen del sí, la sierva del señor La discípula que escucha acoge y pone en práctica la palabra de Dios 91.1 Tu Comunidad del Aire Y ahora sí vamos a escuchar, disfrutar y cantar una canción a María Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, 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 Madre Madre, Madre, Madre Hermosa canción, gracias Vero, gracias Caro Y ahora para terminar este momento de oración De esta primera parte del programa de hoy Una linda oración que anda circulando por mail Que dice, bendita tú, Virgen María Así que hacemos un renglón, ya que somos tres Vamos a usar hoy el variado Así que cuando nos escuchen en el Facebook O en el Youtube Después que podamos bajar el programa de hoy O que nos escuchen el martes de Venezuela En el programa de Super Sabio Online Bueno, tengan este juego de tres voces Así que hacemos un renglón cada uno Bendita tú, Virgen María Contigo renace de nuevo la esperanza Por tu alegría interior y porque tus pies Lejos de plegarse en sí mismos Se pusieron en marcha más allá de las montañas Bendita tú, Virgen María Dios te hizo grandes favores No fue menos cierto que tú le brindaste Tu obediencia para cumplir su voluntad Tu sencillez para no complicar sus planes Tu silencio para que hablase su inmenso poder Tu bondad para que se fijara solo en ti Bendita tú, Virgen María Porque si la Navidad asoma en el horizonte Es porque primero tu sí sonó en Nazaret Si los ángeles proclamaran la gloria de Dios Es porque tú, antes que ellos Publicaste que Él había hecho obras grandes en ti Que su nombre era santo Bendita tú, Virgen María Siempre estuviste más dispuesta a dar que a recibir Al silencio antes que a la palabra A la pobreza huyendo de toda apariencia A la docilidad sin amistad con la dureza Bendita tú, Virgen María Porque tu nombre tiene sabor a Navidad Tus caminos son senderos hacia Belén Tu alegría es preludio de los que nos espera Tus brazos, cuna que mecerán al niño Dios Bendita tú, Virgen María Porque sigues aportando ilusión a nuestro mundo Luz al sendero de nuestra fe Porque sigues siendo el gran portal donde Dios nació Bendita tú, Virgen María En este mes de diciembre También en la vida de nuestro Beato Seferino Namuncurá está bien marcadito Porque él había nacido el 26 de agosto de 1886 En Chimpay Y en el mes de diciembre El 24 de 1888 O sea, tenía dos años y algunos meses Es bautizado por el padre misionero Domingo Milanesio Y acá tenemos que fue inscrito en la parroquia de Carmen de Patagones Con el acta número 127 El libro número 29 Así como tenés, vos no, tenemos cada uno tu inscripción En alguna parroquia, en alguna capilla Yo me acuerdo del padre Melo Que era el misionero que iba a la Pampa Iba con su camioneta Y llevaba el libro de actas abajo del brazo Porque él en todas las capillas que recorrían el oeste Pampiano Que eran un radio importante de todo el oeste Pasando Estelén, Victorica Hasta llegar a la provincia de Mendoza En general Alviar Él en distintos pueblos que iba Entre ellos San Isabel, Algarrobo, El Águila y eso Tenía sus capillitas Y ahí era donde bautizaba a los niños recién nacidos O a veces iba por los mismos puestos A bautizar a los distintos chicos de la gente que iba a trabajar ahí Y a veces, bueno, hacía un bautismo general Y bueno, se bautizaban cuatro o cinco hermanitos juntos Así que bueno, un recuerdo de este mes de diciembre que empezamos Que es el bautismo de Seferino Y también es como para recordarte el tuyo Que vos tenés en algún lugar el acta Que a veces la pedían para cuando vas a hacer la primera comunión El acta de bautismo Pero que no solamente quede en un papel, ¿no? Sino que a través de ese sacramento Vos te incorporaste a la Iglesia Católica, ¿no? Así que bueno, qué importante que te ayude esto a reflexionar, ¿no? Viene diciembre y ayer justamente escuchaba en Radio María en Capital Porque no puedo sintonizar Radio Vía Satellital todavía Si en algún momento algo vamos a inventar para poder escucharla Y en Radio María justamente había un padre hablando y decía, ¿no? Que en este mes de diciembre Es como que vivimos todos muy acelerados y muy apurados, ¿no? Y él decía que teníamos que tener en cuenta dos cosas Que me pareció importante Ahora todo el mundo se va Empieza a preparar todo lo que es la cena del 24 ¿No? Qué comemos el domingo 25 Los regalitos, ¿no? El armado del arbolito ahora el 8 también Bueno, todo un montón de gestos externos, ¿no? Y él decía, el padre ayer en Radio María Decía, ¿y dónde está Jesús, no? En todo eso En todos estos preparativos, en esto del encuentro familiar y todo eso En preocuparte si haces chivito, milanesa O solamente un arroz con algo O sea, ¿en dónde estaba Jesús? Dice, ah, la verdad que decía, ¿no? Él hacía el chiste de eso que no sabemos Armamos el pesebre y nos falta Jesús, ¿no? Que no te falte Jesús en esta Navidad, ¿no? Es importante esto de meditarlo y de verlo Y también el segundo punto que decía Era que a Jesús también se lo encuentra en el silencio ¿No? Y qué importante, porque siempre nuestras fiestas Se caracterizan por mucho ruido Mucha música fuerte Mucho baile Y mucho, mucho descorte Che, de botella, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, él decía, ¿no? También esto Que preocupate en este Adviento Y en esta Navidad De que tengamos ese silencio Para que vos te puedas encontrar Con Jesús, ¿no? Primero encontrarlo Y después hacer un poco de silencio en tu vida Para escuchar Qué te quiere decir, ¿no? Vamos a los avances de la radio Tu comunidad del aire te desea lo mejor Que Jesús encuentre un lugar en tu corazón Busquen Personas con las cuales puedan compartir la palabra No solamente en su familia Háganlo Háganlo Porque así Es más fácil seguir fielmente a Jesús Solos No llegamos Juntos ¡Suscríbete al canal!